¡Bueno, qué arte más grande! La flor más bella de Andalucía Asómate a la ventana Bueno, 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 bueno Pero qué despiropo con esta Habana Club Esta comparsa de Ezequiel Araúz Y de su hermano El Chupa, que seguro que todos lo conocen Ezequiel, muy buena Buena Este año, el año pasado os arrepentiste y tanto, tanto, tanto Que este año ha descambiado como un poquito de estilo, ¿verdad? Bueno, hemos demostrado que los autorentos están en casi ya un estilo Y lo que hemos demostrado es un giro de 180 grados A mí me gusta, a mí me gusta la Habana Club ¿Te gusta? Está bien, me alegro que te guste En serio, ¿eh? Me está gustando Habana Club Bueno, pues la comparsa de Ezequiel y del Chupa El año pasado los arrepentíos, ¿se acuerdan? Y este año, Habana Club